Nos encontramos en una ciudad situada en un enclave natural y estratégico privilegiado que ha sido testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia naval entre España y Gran Bretaña. Casas modernistas, restos romanos únicos y un paseo marítimo de récord en tierras celtas forman una de las ciudades más importantes de España. ¡Bienvenidos a Coruña! Coruña es la gran ciudad de la costa norte de Galicia y la segunda ciudad más poblada de esta comunidad autónoma. Normalmente de Galicia siempre se conocen las Rías Bajas, pero evidentemente si hay unas Rías Baisas es porque hay unas Rías Altas. Y Coruña es la ciudad más importante de estas Rías Altas. Como veremos luego, su ubicación ha ido marcando la historia tanto de Coruña como del país. Como en gran parte del norte de España, los primeros pobladores importantes de esta zona fueron los pueblos celtas que venían del centro de Europa. Pero la primera gran época de esplendor que sufrió la ciudad fue con la llegada de los romanos. Y para entenderlo mejor y comenzar la visita a la ciudad, nos vamos a acercar al que sin lugar a dudas es el monumento histórico más importante que tiene a Coruña. Me imagino que faros habréis visto muchos, pero como este, ninguno. Y es que la Torre de Hércules es el único faro romano del mundo que sigue en funcionamiento. Es tan importante para la ciudad de Coruña que incluso sale en el escudo de la ciudad. Los romanos llegaron hasta aquí en el siglo II aproximadamente antes de Cristo y sabedores del poder del mar en estas zonas tuvieron que poner faros. Y este es el único que se ha mantenido hasta el día de hoy. Tener en cuenta la cantidad de años que han pasado. Este faro que vemos aquí hoy en día en realidad no tiene el aspecto que tenía en su momento. Se contabilizan hasta cuatro grandes modificaciones en este faro. Un sitio donde se ve muy bien y te cuentan bien la historia del faro es en un castillo que visitaremos luego y por supuesto en el interior porque es visitable. En la parte de abajo están las excavaciones de las que se sacaron los restos y luego además se puede subir hasta arriba del todo que detienes unas vistas panorámicas de todo Coruña incluido la rosa dos ventos que está justo debajo y toda la parte exterior del paseo marítimo donde hay unos dólmenes y es un sitio muy bonito. La Torre de Hércules además se encuentra en un lugar privilegiado porque se encuentra en más o menos la mitad del paseo marítimo de Coruña que además no es un paseo marítimo cualquiera. Estamos hablando del paseo marítimo más largo de Europa con 14 kilómetros. De hecho una buena manera de visitar Coruña es haciendo una ruta a través de su paseo marítimo porque en esos 14 kilómetros se puede visitar algunos de los puntos más importantes de la ciudad. Pero antes de recorrer todo lo que se puede visitar en el paseo marítimo vamos a visitar la gran plaza de la ciudad dedicada a una mujer, a la heroína de Coruña, un personaje histórico clave para España y del que poco se sabe a nivel popular. La plaza de María Pita es sin duda la plaza más monumental que tiene a Coruña. Como veis está construida casi al estilo de una plaza mayor con el edificio central que tiene tres cúpulas de cobre y luego a su alrededor todo un conjunto de calles porticadas porque aquí en Galicia llueve mucho y era la manera de protegerse. Pero lo más importante de esta plaza es ¿quién es María Pita? Tener claro que si fuéramos estadounidenses esta mujer tendría varias películas épicas acerca de su vida. Ahora situémonos lo primero en la época de mayor esplendor del Imperio Español. Felipe II que le encantaba construir grandes monumentos como el Monasterio del Escorial o el Palacio de Aranjuez debió pensar si tengo tanto dinero porque me viene todo de las Américas y tengo el imperio más poderoso de todo el planeta ¿por qué no voy a tener el imperio naval más poderoso de todo el planeta? Y se dedicó a crear la famosa Armada Invencible Española. ¿Os suena? Tras el desastroso intento de asedio a los ingleses la Armada Invencible tuvo que regresar y usó el puerto de Coruña para arreglar alguno de esos barcos. Pero lo que no se esperaban los españoles es que justo un año después los ingleses contraatacarían. Comandados por el famoso Drake y crecidos tras la estrepitosa derrota de España en la que casi no tuvieron daños decidieron contraatacar. El contraataque lo que pretendía era aprovechar la debilidad que había mostrado España y así cambiar el poder de nivel mundial para que Inglaterra pudiera controlar las rutas hacia las Américas y a las Indias. Y todo eso debía comenzar por el asedio a esta ciudad, Coruña. Los ingleses consiguieron romper las defensas coruñesas, traspasar las murallas y empezaron unas cabechinas sin piedad. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, fue cuando emergió la figura de María Pita. Totalmente encolerizada por el asesinato de su marido, cogió una pica de una bandera y sin pensárselo dos veces, se fue a la locua por los ingleses. Con la suerte de que clavó una estaca en uno de los comandantes ingleses, un oficial. Esto descolocó totalmente a los ingleses y fue el principio de una heroica reacción de la población de Coruña, incluidas todas las mujeres de la ciudad. ¿Eh? ¿Merece una película esto o no? La Coruña es una península, todo el paseo marítimo lo que va haciendo es rodear esa península y va dejando en su interior lo que es la antigua ciudad vieja. Y dentro del Pasco Antiguo es una zona medieval, hay conventos, hay iglesias románicas y hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, esta casa. Mide de un lado al otro exactamente la medida de un remo, es una de las casas más estrechas de España. Volviendo al paseo marítimo, hay cuatro sitios que os quiero destacar brevemente. El primero es el Castillo de San Antón, que es este sitio en el que nos encontramos, que formaba parte de una red de tres fortalezas defensivas que tenía la ciudad de Coruña, que curiosamente se empezó a construir poco tiempo antes del asedio de los ingleses. A pesar de no estar terminada, cumplió su función bastante bien y ayudó en cierta medida a que el asedio no fuera tan fácil. Posteriormente terminaría siendo fortaleza, también fue prisión e incluso fue lugar donde aislar a los enfermos en las epidemias. Pero si queréis ver edificios bonitos, este es el sitio, justo detrás de la plaza de María Pita y mirando hacia el puerto deportivo. Muchos de estos son edificios modernistas del siglo XIX y tiene una curiosidad. Y es que estas cristaleras tan bonitas que veis aquí, en realidad es la parte de detrás del edificio. La parte principal, lo que es la puerta, está al otro lado, en las otras calles. Al poner estas cristaleras tan grandes, lo que hacían es que entrara mucha luz. Porque aquí en Galicia hay muchos días de lluvia, muchos días de niebla, nubes... Y de esta manera era muy fácil iluminar la casa entera. Y desde este puerto emigraron muchísimos gallegos hasta América debido al atraso que tenía esta zona en esos años. Se calcula que entre 1850 y 1959 salieron hasta un millón de gallegos de puertos como este. Emigraron tantos que en determinadas zonas de América se nos conoce como gallegos a los españoles, sobre todo en sitios como Argentina. Saliendo del paseo marítimo y entrando ya en la ciudad, hay otra zona de casas bonitas que os quiero enseñar. Y me refiero a todo el entorno de la Plaza de Lugo. Esta es la Plaza de Lugo y como veis hay un montón de edificios modernistas. Y además aquí está el mercado de la Plaza de Lugo. Y es que este mercado es un lugar con muchísimos puestos, donde se puede comprar todo tipo de mariscos y pescados que cada mañana llegan desde el puerto, que está justo ahí al lado, cuya lonja es una pura gozada visitarlo. Se pueden hacer visitas guiadas. Hay que pedirlo con antelación, pero es posible hacerlo. La playa de Riazor es la playa más importante que tiene Acoruña, es esta que veis aquí a mi espalda. Es una playa en la que hay muchísimos oleajes, es una playa peligrosa, pero es un auténtico emblema de Acoruña. Y es sin lugar a duda la gran postal de la ciudad, uno de los sitios más icónicos y más representativos de Acoruña. Como veis, Acoruña tiene un montón de lugares que visitar. Os vamos a dejar la información para que podáis entrar en el blog, por si tenéis alguna duda, porque además hay información práctica. Pero lo que sí que os recomendamos es que además de visitar la ciudad, visitéis los alrededores, las fragas de Eume, el paseo marítimo de Arteixo, que ya da a la zona de la costa de Amorte, hacia el otro lado Ferrol, que es un sitio impresionante, con las rías de Betanzos, incluso llegando a la ría de Cedeira. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.